Unos amigos míos me han dicho que lo está haciendo muchas cosas muy parecidas, como las pedabadas y tira derecha, izquierda, y esto para un delantero es como una opción más, uno que tira con las dos piernas, los defensas no saben dónde van, así que está haciendo muy bien y yo disfruto. Palabras de ánimo de un Ronaldo que marcó una época en el Real Madrid. El brasileño disputó 177 partidos oficiales con la camiseta blanca y consiguió 102 goles. Benzema acaba de llegar pero ya suma tres tantos en cinco partidos de liga. El francés sabe que es difícil igualar a Ronaldo pero Karim tiene claro que hará todo lo posible por seguir haciendo disfrutar al público madridista. Títulos que también consiguió Ronaldo, al brasileño todavía se le ponen los pelos de punta hablando de su etapa madridista. El brasileño conoce muy bien las interioridades de la Casa Blanca por eso aconseja a Benzema. Tú masca goles, masca muchos goles, que te van a dar muchos balones Raúl, Kaká, Cristiano, Ronaldo, te van a dar balones y tienes que mascar muchos goles, que vamos a disfrutar todos. Para el final, una promesa pensando en esa final de la Liga de Campeones el 22 de mayo en el Santiago Bernabéu. Y aquí estaré yo, dile. Dile que si llegue a la final, aquí estaré yo, ahí. Ah, bueno, bueno, yo espero que cuando llegue a la final porque viendra a ver el match. El match se hace toujours placer de ver un jugador como ese que viene a ver el match. Un reto por el que luchara el francés, Benzema cumplió su sueño y todavía con la emoción en su rostro dejaba una última sentencia. Ronaldo y Benzema. Benzema y Ronaldo. Pasado, presente y futuro. El Real Madrid. El presidente, una camisa de Corinthians, ganó una de las selecciones israelíes. Timo Pérez destacó la importancia de Ronaldo en la promoción de la paz como un embajador de la voluntad de la ONU. Pérez recordó del primer encuentro con el fenómeno en 2002 que encantó las crianças israelíes. Ronaldo confirmó que la nueva visita a Israel debe pasar en Brasil. Podemos ver el original Ronaldo. El original Ronaldo es el más capturador de fútbol que he visto en mi vida. Los tricks que ha hecho, probablemente una década antes. Ronaldo, para mí, es increíble. Y todo eso que dicen sobre él siendo grande y gorda para la Copa, eso es maldito, hermano. Él está llegando hacia el final de su carrera. Él está pagando un poco de pounds. Él es todavía el mejor jugador de fútbol en la Copa de todos los tiempos. El hombre es un legendario. Un legendario. Salve, simpatia. Un Bueno. Un buen itinerario. Aciada, eh? Harto Miró. Harto Miró. Harto Miró. Diga lá, menino. ¿Qué es lo que tú quieres ser cuando crecer? Quiero ser jugador de fútbol, jugador de fútbol. Ana Bela Gorda, diga lá, menina, o que é que você quer ser cuando crecer? Eu quero ser dona de casa atuante, ou mulher de milionario. Dona de casa atuante, ou mulher de milionario. Jesus Correa, diga lá, menina, o que é que você quer ser cuando crecer? Eu quero ser tesoureiro, presidente, ou liberal como você. Tesoureiro, presidente, ou liberal como você. Estes são meus três filhinhos. Arthur Miró, Ana Bela Gorda, Jesus Correa. Estes são meus três filhinhos. Jesus Correa, Ana Bela Gorda, Arthur Miró. Oh, meus filhos, meu tesouro, meu futuro. Meus filhos, meu tesouro, meu futuro. Arthur Miró, Ana Bela Gorda, Jesus Correa. Jesus Correa, Ana Bela Gorda, Arthur Miró. Meus filhos, meus filhos, meu tesouro, meu futuro. Arthur Miró, diga lá, menino. Ana Bela Gorda, diga lá, menina. Jesus Correa, diga lá, menino. Meus filhos, meus filhos, meu tesouro, meu futuro. A gente, quando lhe chama afectiva ou despectivamente, o gordo, o gordito, isso não tem nada que ver. Assim era, na sua segunda época, Puskas. E metia goles sempre. Tinha uma precisão de disparo, como se tivesse um rifle. Mas, além disso, são muito bons, técnicamente. Tanto era Puskas como ele.